En Algarabia hay aplausos y se escucha la leyenda de Florentino y el diablo de jinetes y copleros de todo el inmenso llano y un llanero decidido se le baja a un toro bravo y le saca unos tres lances con la pierna o con la mano y es que tiene condición